¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! La gente a menudo asigna sentimientos a los animales. Si, por ejemplo, vemos la mirada vacía de un oso polar en un zoológico, pensamos que debe significar que está triste. Pero… ¿eso es así? Y es que los científicos, aún hoy, no han determinado si estas expresiones humanas, realmente significan algo. Después de todo, es muy difícil leer la mente de un perro. O bueno, a decir verdad, de cualquier otro animal incluido nosotros. Pero los científicos creen que ciertas células cerebrales en humanos, llamadas células fusiformes, son responsables del comportamiento social humano y la interacción entre pensamientos y sentimientos. Y los estudios han revelado que los cerebros de chimpancés, delfines y ballenas, también poseen células fusiformes. Pero, aunque todos estos animales parecen actuar en algunos casos como personas, la presencia de estas células no significa que los animales tengan sentimientos. Y es que, incluso los animales que no tienen células fusiformes, como pueden ser los perros, han mostrado comportamientos que pueden sugerir un sentido social humano. Por ejemplo, en algunos experimentos, los perros han demostrado que saben seguir el dedo puntiagudo de un humano para encontrar un alimento. A raíz de esto, los científicos afirman que esto muestra que los perros son sensibles a las señales sociales humanas y que son capaces de interpretarlas correctamente. Aún así, esto solo prueba que los perros saben cómo encontrar comida, pero no que tengan sentimientos. Pues bien, en este vídeo, hablaremos de todo ello. Además, me ayudará en el guión mi perrita Lucy. ¿Es que sí? ¿Ves? Una perrita que me da todo su amor siempre que me ve. ¿O no es así? Bueno, en realidad, me ayudará con el guión Santi Campillo, asesor y comunicador científico en Vector Divulgación, así que estoy seguro que el contenido te va a encantar. Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Cuando pensamos en el mundo animal, muchas veces nos excluimos. Por ende, cuando pensamos en los animales, no pensamos en su capacidad sintiente, intelectual o emocional. Es común infravalorar la capacidad de los animales para sentir. Sin embargo, la ciencia ha demostrado en varias ocasiones su increíble capacidad de demostrar comportamientos que solo atribuimos a nosotros, a los humanos. ¿Pero los animales tienen sentimientos complejos? Pues la respuesta es sin duda que sí. Aunque es verdad que todavía es complejo distinguir entre lo que es una sensación, un sentimiento y una emoción. Y es que sentir es algo indiscutible de todo lo vivo. Los animales sienten dolor, sienten hambre, sienten calor. Eso está claro. Pero ¿y alegría? ¿y tristeza? ¿y depresión? ¿melancolía? ¿plenitud vital? La diferencia es compleja, sobre todo si hablamos de sentimientos, la expresión más imprecisa de estos aspectos. Este problema, sin embargo, aligera su carga si lo analizamos desde un punto de vista práctico. En el mundo animal, existen varios casos muy llamativos. Por ejemplo, está documentado el duelo en animales como los jabalíes y los delfines, también en perros, cuervos, gorilas o pecaríes. Y en todos los animales donde se presenta el duelo, el comportamiento ante una situación dolorosa es patente. Por ejemplo, un extrañísimo caso registrado en los años 30, describe el suicidio por parte de un mono Rhesus, que se ahorcó, según los testigos, realizando un burdo nudo. Sí, sí, lo que oís. Las fuentes no dudan en afirmar que el pequeño mono realizó todas las acciones de manera deliberada. Los perros, los ciervos o incluso las vacas son conocidos por mostrar tendencias suicidas ante situaciones difíciles. A pesar de todo, todavía no ha sido posible determinar concretamente, si los animales son capaces de acabar con sus vidas de forma plena y absolutamente voluntaria. Y esto se debe a un hecho clarísimo. Es imposible entenderlos en su totalidad comunicativa. Por tanto, es casi imposible determinar con precisión matices tan efímeros como son las emociones y los sentimientos que proceden de ellos. Recapitulando las historias de algunos de los animales que te he nombrado, existen varios casos prácticos con los que acercarnos al comportamiento complejo en el reino animal. Por ejemplo, el caso de Patrick Caravanga y un joven gorila cuya madre había muerto a manos de los furtivos. Los lazos afectivos entre el cuidador, Caravanga, y el animal que acababa de llegar al orfanato de gorilas en el que trabajaba, se hicieron rápidamente patentes. En una impresionante foto tomada por Phil Moore, fotoperiodista, se observa a Caravanga consolando al gorila, evidentemente triste, según los primatólogos consultados. Las observaciones de los simios también han revelado un comportamiento que parece representar varios impulsos similares a los humanos. En algunas pruebas, los chimpancés demuestran lo que parece altruismo, ayudando a su propia especie, e incluso a otras especies, sin la expectativa de una recompensa. En la naturaleza, se ha observado a las madres chimpancés, llevando a sus bebés muertos durante semanas y pareciendo llorar. Por otro lado, otros experimentos han puesto en duda que el comportamiento animal puede significar, de manera confiable, un sentimiento subyacente. En un estudio liderado por la investigadora Alexandra Horowitz, de la Universidad de Barnard College de Nueva York, enfocó su análisis en la supuesta culpabilidad canina. Lo que hizo esta científica, es juntar en una sala, a un grupo de perros con sus respectivos amos, sus respectivos dueños, los cuales tenían que evitar que sus mascotas se comieran una golosina. Cuando los propietarios abandonaron la sala, la investigadora ofreció a los animales la golosina de nuevo. Algunos animales optaron por comérsela, y otros no se la comieron, con base a las órdenes que sus dueños les habían planteado con anterioridad. Sin embargo, todos fueron regañados, de forma que incluso los que no habían comido la golosina parecían culpables. Este ejercicio práctico evidenció que los perros no sienten culpabilidad, sino que responden a la reprimenda o castigo recibido. Esto ilustra la dificultad de interpretar con precisión el comportamiento animal como un marcador de sentimientos humanos. De mismo modo, incluso el comportamiento aparente de duelo o empatía, podría no significar que estos sentimientos están presentes en el cerebro de los animales. Desde un punto de vista científico, el jurado todavía está fuera de este tema. Pero, ciertamente es más divertido y gratificante pensar que si tu perro está sonriendo es porque está feliz de verte. ¿O no es así? Al pensar en un animal, muchas veces olvidamos que tiene su propia manera de ver el mundo. La forma de entenderlo es completamente distinta a la nuestra, y no por ello carecen de emociones o de sentimientos complejos. Por ejemplo, las orcas y otros cetáceos también han sido vistos en numerosas ocasiones, llevando sobre sus lomos el cadáver de una cría fallecida. El comportamiento ante estos casos es completamente anómalo, y las orcas se muestran hoscas y solitarias, algo que podemos asociar a una fase de duelo. Os seguro que te suena el conocidísimo caso de Achiko, una historia de la que incluso se realizó una película. Sí, sí, aquel perro que estuvo esperando a su amo durante varios años después de su muerte. Y es que el duelo y el culto a los muertos se extiende también a las aves. Una rama evolutiva, muy pero que muy distinta a los mamíferos. En los cuervos, por ejemplo, se han evidenciado comportamientos que podríamos identificar como reverencia a sus compañeros caídos. Unido a la capacidad de sentir y mostrar sentimientos complejos, muchas veces encontramos otras manifestaciones relacionadas con la inteligencia. Por ejemplo, hace unos años se presentó una investigación que analizaba las habilidades metacognitivas de los perros. En este análisis, los investigadores demostraron que los perros son conscientes de no tener información suficiente para resolver un problema. Y este no es el único estudio que demuestra que la capacidad cognitiva de los perros es mucho mayor de lo que pensamos. Además, los cuervos también han demostrado una capacidad metacognitiva equiparable a animales que consideramos más avanzados. Cetáceos, primates, cánidos, roedores, felinos… cada vez son más los animales que demuestran una inteligencia mucho mayor de lo que nos atrevemos a considerar. Y esto despierta otra cuestión. ¿Está la inteligencia ligada a los sentimientos? Lo inmediato es pensar que sí. Pero… ¿podemos inferir que, por ser más inteligente, un ser vivo tendrá más posibilidades de sentir? Sabemos que los animales presentan sentimientos complejos. Pena, depresión, alegría o júbilo, y otros porque aún no los hemos visto. Pero lo que está claro es que no los hemos detectado. En otras palabras, no hemos podido medir científicamente si los animales tienen sentimientos complejos o no los tienen. Eso a nivel científico significa que estamos todavía muy lejos de la evidencia. Por desgracia, muchas veces no somos capaces de definir conceptos como emoción o sentimiento y acotarlos adecuadamente en nosotros, en los seres humanos. Así que, ¿cómo podemos tratar de medir algo que no conocemos bien en una especie distinta a la nuestra? Está claro que la tarea es complicadísima, si no imposible. Para poder determinar los matices de algo tan sutil como las emociones, primero hace falta establecer una comunicación efectiva. Y la antropomorfización no es una buena idea. La antropomorfización es tratar a un animal como un ser humano. Este es un mal camino para entender la comunicación, ya que cada ser vivo tiene sus propias vías, signos, mensajes y lenguaje. Probablemente, el hecho de considerar a todos los seres vivos en la medida humana, aunque sea de forma inconsciente, nos hace un flaco favor. Sin embargo, estamos tratando de traducir ese comportamiento a algo que podamos medir. Por el momento, el problema es complejo y no parece que tenga una solución inmediata. ¿Por qué? ¿Podemos reducir las emociones a meras variables objetivas? ¿O no hay más remedio que analizar los sentimientos desde el paradigma de la comunicación? Lo que está claro es que aún queda mucho trabajo por hacer, a pesar de todo lo que sabemos, para llegar a entender cómo sienten los animales o incluso cómo sentimos nosotros mismos. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Te gusta que hable de estos temas animales? Pónmelo en los comentarios. ¡Me encanta leerte! ¡Mira, tiene sentimientos mi niño! ¡Mirad! ¡Ahora puso fotos juntos! ¿Estás contenta de ser youtuber no? ¿Eh? ¿Para qué? ¿De qué estás contenta tú? ¿Ahh? ¡Ahí hay de jugar! ¿Quieres jugar con papa? ¿Sí? Y nada, a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita… Os recomiendo este vídeo aquí, que también es tremendo. Te gustará. Y si no eres suscriptor, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.